¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video más para el canal y hoy les traemos el paquete de inicio para que comiencen a ganar dinero sin hacer nada o jugando recuerden que en nuestro canal brindamos muchísimas aplicaciones que te recomiendo que las veas todas y elijas cuál te gusta más para empezar a ganar dinero pero en esta ocasión yo te traigo las que serían más rápidas de ganar o las que no hay que hacer absolutamente nada y obtendremos dinero mes a mes dicho todo esto tenemos dos carpetas en el cual una es el paquete de inicio 1 y el otro es el paquete de inicio 2 el paquete de inicio 1 son las que no hay que hacer absolutamente nada y el paquete de inicio 2 son las que deberemos cumplir algunas tareas ya sea jugar o salir a sacar fotos y con eso estaríamos ganando rápidamente mes a mes hoy lo estoy grabando el 6 de agosto no encontraba la fecha perdón porque estoy en mi celular secundario ya que en la primaria ya he cobrado con todas las aplicaciones y ahora que llegue al mínimo de cobro de algunas aplicaciones está bueno mostrar que siguen pagando y funcionando y que vean que pueden trabajar con estas aplicaciones para iniciar vamos a ir al paquete de inicio 1 aquí tenemos las aplicaciones que se gana dinero sin hacer absolutamente nada que ya saben que ya las conocen y que se gana dinero mediante mensajes de texto en este caso premis está acompañada en el paquete de inicio número 2 de BigTime y de FunX están aquí las estoy mostrando y no las voy a abrir porque no tengo cuenta secundaria en este celular simplemente las instalé para que se vieran los iconos y vean que estas aplicaciones son las que recomiendo en el paquete de inicio número 2 pausemos el video un segundo porque ya presentabas las 7 aplicaciones que van a ser tu pack de inicio y que vas a generar mucho dinero de hecho quedate hasta el final porque vamos a ver los cálculos del dinero que nos ha llegado y para que sepan cuánto van a ganar con este pack de inicio pero el video cuando lo grabé noté que se hizo muy pero muy largo estamos hablando de unos 25 minutos aproximadamente por lo cual mi decisión fue hacer esto recortar lo más que se pueda el video enseñando lo más importante y también estás viendo en pantalla las distintas aplicaciones que tienen video en el canal y que esos videos son explicativos que te enseñan a cómo ganar dinero te enseñan a distintas actualizaciones te enseñan comprobantes de pago entonces yo te invito a que si quieres saber sobre esa aplicación y comenzar a ganar mires esos videos que también están en la descripción para que se te sea más rápido ir a verlos así que continuamos y vamos a empezar con money sms como dije aplicación para ganar dinero por mensajes de texto y vemos que tengo 2.06 aunque ahí dice que tengo 2.04 no sé por qué pero tengo 2.06 así que le vamos a dar retirar y elegimos el mail le damos el monto y solicitud de retiro aceptada vamos a volver a mostrar que hoy estamos en el 6 de agosto de 2019 para que vean que hoy pedimos el pago continuamos con macmoney macmoney también te gana dinero por mensajes de texto aquí vemos que tengo 2.25 y tenemos la opción de cobrar el dinero o donarlo obviamente lo vamos a cobrar le vamos a dar cash out ponemos nuestro mail y le damos cash out with paypal el saldo se vuelve en cero y este pago va a llegar en aproximadamente dos días vamos a ir a la tercera aplicación sms profit el mínimo de cobro son 2 dólares le vamos a dar request payout vamos a darle click bien amigos tuve que cortar porque les juro que cuando yo pedí el pago se me vino a la mente que no había configurado el mail de paypal para que me lo mandasen y corté todo entré a la cuenta y si lo tenía configurado así que fue un alivio estuvo bien ya pedí el pago me va a llegar en dos días ustedes si ya vieron el video entenderán cuánto demora etcétera etcétera si no vamos a explicar ya saben que los links de los videos y la descarga de las aplicaciones están en la descripción pero para que vean que si pedí el pago y que quedó correctamente vamos a la cuenta vamos a al historial de pagos y van a ver que hoy 6 de agosto de 2019 pedí 2.08 que era lo que mostré que pedí y que el pago ha sido este bueno pedí un pago request es como que pedí el pago la siguiente que es control my SMS en este caso yo tengo 36 centavos en mi poder porque me llegaron 3 mensajes de texto si tienen que acordarse si ya vieron el video en mi canal si no ya saben que está en la descripción que todo lo generado en un mes el mes que viene los primeros 3 días de cada mes te estarán pagando lo que generaste en el mes anterior es decir que si yo ahora generé 36 centavos y no me llegan más mensajes el mes que viene que por lo general me pagan el primero de cada mes me van a llegar 36 centavos les voy a estar dejando al final del video con todos los comprobantes de pago que me llegaron de los que cobre el último que me llegó que fue el mes pasado vamos a estar pasando al paquete de inicio número 2 en el paquete de inicio número 2 como lo expliqué son más avanzados por así decirlo que podemos estar en nuestra casa o debemos de cumplir de salir de nuestra casa pero se gana rápidamente ¿por qué? les digo esto porque si ya conocen premis que de hecho vamos a pasar primero a premis porque de esta aplicación puedo cobrar porque es mi cuenta secundaria y voy a cobrar junté muy poco por el simple hecho que este celular siempre está en mi hogar y no lo saco afuera de mi hogar para hacer misiones de sacar fotos esas son las que te pagan más las que tenés que salir vamos a darle a retirar aquí está mi cuenta de Paypal le vamos a dar confirmar y esta aplicación paga en un minuto aproximadamente mi cuenta secundaria está vinculada con Hotmail entonces los avisos de los pagos me llegan allí y como ven hoy 6 de agosto me llegó dos pagos nuevos que son como les dije de premis que demora un minuto en llegar el pago y de Money SMS que fue la primera aplicación que enseñamos al empezar el video así que primero que nada vamos a ir al pago de Money SMS para que vean lo que me ha llegado vamos a esperar que cargue ahí tenemos 2.06 euros aquí nos han llegado y aquí está la información del comprobante de pago de Paypal y vamos a mostrarte el pago de premis que como dije demora un minuto y está toda la información detallada vieron que cobré un dólar con 37 y me llegó un dólar con 37 aquí está 6 de agosto de 2019 un dólar con 37 no se cobran ninguna comisión bien amigos hoy estamos a 7 de agosto de 2019 recuerden que ayer grabamos todas las aplicaciones para el pack de inicio y también pedimos los pagos al mismo tiempo hoy 7 de agosto a las 5.24 de la mañana llegó un pago que no se me quiso abrir ahora sí de SMS Profit de hecho ahí abajo dice thank you for using SMS Profit del 7 de agosto de 2019 2 dólares con 45 y por qué 2 dólares con 45 si yo pedí 2.08 porque la aplicación en realidad paga en euros pero al momento de efectuar el cobro ellos te envían en dólares entonces va a ser un poquito más pero es más o menos lo mismo que la nada porque estos 2 dólares con 45 se terminan llevando una comisión de 43 centavos y de esos 2.08 recibí únicamente 2.02 bien amigos hoy es lunes 12 de agosto de 2019 y acaba de llegar el último pago que pedimos el 6 de agosto estamos hablando de MacMoney pero antes decirles que tuvimos un percance con este pago muy sencillo ningún problema nada hay que preocuparse simplemente el 8 de agosto tendría que haber llegado el pago porque llega los jueves si no mal recuerdo y como paga todos los jueves la aplicación por eso se los digo y me salió la notificación de que el pago se atrasó y que en los próximos días me iban a pagar ya me había pasado una vez con total confianza espero porque me va a pagar porque ya sé que paga y aquí está el pago que llegó hoy a las 9.37 de la mañana de 2 dólares con 35 a ver si carga no con 25 perdón 2 dólares con 25 me confundí ahí le agregué un numerito de más y aquí está 12 de agosto de 2019 2 dólares con 25 como saben en el otro pack de inicio teníamos Premise teníamos FunX y teníamos BigTime de Premise y de BigTime ahora les voy a pasar a mostrar comprobantes el último comprobante de pago que hemos tenido de esas aplicaciones porque al momento de hacer el video no teníamos el mínimo de cobro para solicitarlo y también de Control My SMS tampoco teníamos un comprobante de pago porque paga los primeros días de cada mes y para mostrarte un comprobante más reciente es el último que me llegó el primero de agosto así que vamos a pasar primero a mostrarte el de Control que lo tenemos por aquí primero de agosto que nos ha llegado un total de 0.72 centavos el primero de agosto de 2019 no se cobra ninguna comisión etcétera vamos a pasar a FunX que lo tenemos acá FanX Technology nos ha mandado 8.20 aquí está primero de agosto 2019 8.20 dólares Wing Games el 30 de julio nos ha pagado 12.60 o sea 12 dólares canadienses pero yo lo convertí a dólar estadounidense para tener todo en la misma moneda y 12.60 equivalen aquí como dice CAD AUCD que sería dólar canadiense a dólar americano 9.18 vamos a pasar a hacer el cálculo 0.72 más 2 dólares con 25 más 2 dólares con 22 que es la conversión de Money y SMS que te mandó 2 dólares con 0.6 euros entonces al pasarlo a dólares queda 2.22 de premis tenemos 1.37 me estaría faltando uno que es 2 dólares más 2 dólares con 0.2 que es de SMS Profit y aquí tenemos si le sumamos 8.20 perdón que me faltó la goma 8.20 de Funx tenemos 16.78 y si le sumamos 9.18 tenemos 25.96 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 11.20 11.20 11.20 11.20